Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Jorge Cabrera, soy el decano de la Facultad de Ingeniería y hoy vamos a hablar sobre el BT-SIM. La Universidad de Campinas es una top 300 del mundo según el ranking de Shanghai. Es una universidad de Sao Paulo de Brasil. Ellos y su laboratorio de comunicaciones visuales están lanzando la quinta edición del Brazilian Technology Symposium. Las actas del Congreso serán publicadas por Springer Nature e iban a ser indexadas por Springer, Link, Easy Procedents y Scopus, entre otros. El Laboratorio de Comunicaciones Visuales de la Universidad de Sao Paulo nos ha elegido a partir de este año como un congreso satélite del BT-SIM. Por lo tanto, el rol del UPC ahora es convocar a todos los peruanos para que puedan hacer una presentación de sus artículos científicos en un acceso muy rápido, muy inmediato, ya no tenemos que estar pensando en grandes gastos. Lo podemos hacer en casa y esa es la facilidad que está dándonos Sao Paulo, la Universidad de Campinas de Sao Paulo, y la facilidad que da al Perú la UPC. Los investigadores en Ingeniería y Tecnología tienen la oportunidad de publicar los avances de sus investigaciones a través de congresos como el BT-SIM. Esta es una oportunidad para todos los peruanos. Invito a los investigadores nacionales a presentar sus artículos científicos en este BT-SIM satélite y además a todos los egresados de las Facultades de Ingeniería del Perú a asumir el reto de presentar sus artículos.